Hola, soy Juan Gabriel Fernández. Aló, mami, mi mamá. Muy contento estoy porque pertenezco a una empresa de mariachi la cual tiene cinco generaciones. Mi nombre es Juan Gabriel Fernández Jr. Todo lo que ven acá es de mi padre y algún día va a ser mío. Partimos chiquititos, hemos ido creciendo y ahora somos una empresa relativamente que le va muy bien. Estamos felices, felices, felices. Cuando hablamos de la generación de ventas, es tan simple como tener mucho que ofrecer, pero organizadamente. Bueno, ¿con cuántos tiros vamos al aire? Cuatro. Ahora, jugueo o verdad. Acuérdese usted que este hombre es mayor, no voy a hacer cosas que le venga algo al corazón. Tecnología para controlar el inventario. Quien paga y quien debe. Está todo clarísimo, quien entra, quien sale, a donde va. El que le canta a la mujer enamorado. Pagado, pagado. Atendemos a los amantes. Decreción total. El que canta a la mujer del vecino. Debe. ¿Debe? Sí, claro. Amante, llámanos. La cercanía con el cliente ha sido esencial para el crecimiento de esta empresa. ¿Qué hace ahora Irma? ¿Cómo está ahí? Estas punta de huevos que son de cuero de cocodrilo. Esa de ahí. Está bonita. Y estas otras que son parte de mi familia. Organización, variedad, variedad, organización. Ahí. En el S. Tenemos unas mezclas. Pero no solo mariachi, el que usted se imagina, sino como mariachi trap, mariachi reggaetón. Cotización que llega, cotización que estanda. La creatividad fluye. O sea, guau. El mariachi. Rodar y rodar. ¿Se acuerda de la canción? Rodar y rodar. Rodar y rodar. Rodar y rodar. Sea cual sea tu negocio, te acompañamos con la red más moderna de Latinoamérica y un mundo de soluciones tecnológicas para simplificarte la pega y la relación con tus clientes. Con Entel Empresas, tu negocio mejor conectado.